Sí, bueno, tuvimos un año que fue muy pesado, tuvimos muchas cosas en contra, como el tema de la pandemia. Empezamos con problemas cuando partimos el campeonato, pero gracias a Dios ya salimos adelante y terminamos muy bien. Creo que de mi parte es como que me gané varios campeonatos porque he sido piloto muchos años también del club y creo que lo que se hizo este año, estoy muy contento, estoy contento mucho con la gente que trabaja conmigo, pero salimos muy bien de este campeonato, así que agradecerle a todos, al Rancho Coranadu, a la señora Elena, señora Elena Zapata, a don Richard Flores, así que muy agradecido de todos. Bueno, sí, pues la familia es fundamental, sí, la familia es la que más acompaña al piloto, así que esto es un deporte familiar y va mucha familia a ver a la gente que corre, a los pilotos que corren. Ya, muy buenas tardes, bueno, nos pone muy contentos el estar presente en esta premiación del automovilismo de este club deportivo Calasac que llega a su fin con esta premiación de los mejores del año. Hemos tenido seis fechas apasionantes, ya se habla, no es cierto, de las próximas ocho fechas del 2023 y nosotros como consejo municipal y muy particularmente en el caso mío como concejal de la comuna y miembro de la comisión de deporte, nos llena de satisfacción apoyarlos y obviamente estar presente para la próxima temporada. La verdad que, bueno, el año 2020, en marzo corrimos la primera fecha, el día 15 y el 16 ya entramos en pandemia y ahí estuvimos prácticamente detenidos hasta septiembre del 2021, el cual tuvimos que hacer varias gestiones, digamos, con el Ministerio de Salud para poder hacer un protocolo de tanto del público como de pilotos para poder hacer la fecha, así que hicimos protocolo al Ministerio de Salud, nos aprobaron y ahí hicimos los permisos para ya partir en septiembre del 2021 con la fecha del campeonato de ese mismo año. Sí, la verdad que, bueno, todos los pilotos somos amigos y cada piloto viene con su familia, así que la familia es lo primordial en cada una de las competencias y obviamente a la final de premiación llega toda la familia, digamos, a apoyar al piloto que está premiando en la final del campeonato. Sí, la verdad que hay que partir ya en febrero diciendo cuándo parte el campeonato, porque el campeonato del próximo año será nueve fechas, parte en marzo y termina en noviembre. Todos los meses tenemos una fecha, así que el público a medida que va avanzando el campeonato ya se va integrando a ver las diferentes fechas, digamos, del año 2023. La verdad las cosas de que, bueno, fue sufrido el retorno porque estuvimos bastante tiempo parados, costó llevar un auto a buen nivel, pero la verdad las cosas que muy contento porque se logró el objetivo que era salir, ser campeón con el equipo que tengo, que es muy bueno, muy, no sé cómo, competitivo. Tenemos otros pilotos que están dentro y que también fueron premiados hoy y gracias a él estamos acá. La verdad las cosas de que este es un deporte de alto riesgo, siempre para poder comenzar hay que tener primero que nada toda la seguridad en el auto y se le puede dar a cualquier piloto, ya sea joven, sea más viejo, pero es un deporte de mucha adrenalina y creo que todas las personas que se suban a un auto, que tengan butacas, que tengan cinturones, les va a gustar y no se van a bajar más. Primero que nada, quiero dar el agradecimiento, el agradecimiento a todos quienes me apoyaron durante todo este año, que son mis auspiciadores, Ferretería Caliboro, del sector Santo de Laja, Arido a las Pitras, también del sector Santo de Laja, Cabañas, Las Vertientes, una empresa familiar que ellos me apoyaron todo el año, pusieron todo el empeño hacia mí y a mi equipo que es Eurohub, que sin ellos no hubiéramos podido tener el título de campeón y a toda mi familia en general. Muchas gracias.